Con respecto a la presidencia del Congreso, Maribel, yo personalmente he decidido dar un paso al costado para que no se preste a malinterpretaciones, para que la gente no diga, uy, ahora quieren tener control del legislativo. Entonces, por ese motivo, yo me voy a mantener al margen, voy a hacer un paso al costado. Esto es que yo no me veo sentado en un escritorio, en una oficina. Vas a estar sentado horas, escuchando hablar a 130 personas. Yo voy a privilegiar la función de representación. Obviamente cuando tenga que estar sentado. En los plenos y en las presiones tienes que estar. Pero yo voy a privilegiar la función representativa. Yo voy a seguir visitando los lugares donde no hay presencia del Estado, donde la gente no tiene los servicios básicos. Yo voy a regresar a esos lugares, recoger la voz del pueblo y llevarla a las diferentes autoridades para poder gestionar todas esas obras que faltan. No, yo me siento totalmente preparado, seguro. Pero como te digo, Maribel, Beto, para evitar malinterpretaciones, yo he decidido dar un paso al costado. ¿Malinterpretaciones de qué tipo? ¿Qué es lo que crees que pueden pensar? Que la población no diga, uy, ahora van a querer tener control del poder legislativo. Entonces para evitar ese tipo de... Ah, ¿estás asumiendo que Keiko va a ganar entonces? Totalmente, totalmente. Estoy convencido de que Keiko va a ganar y de que Marc va a ser el primer damo.